Creo que lo acontecido ayer es el modelo de país que no quiere terminar de irse. El modelo de país clientelista, aquel modelo de país que vota por los planilleros, por un equipo de fútbol mantenido por el senador Galaverna, que ayer fue el Adalit de los tres partidos que increíblemente se unen para darle la espalda a la ciudadanía. Excusas son las que ponen a los efectos de no implementar lo que ya debería tener la gente, que es el poder de elegir, el poder de elegir. Patriaquería va a implementar en sus propias internas, en sus propias internas, el desbloqueo real de las listas de votos.